¿Contento? Sí, bueno, contento, ¿no? Dimos el primer paso que es cumplir con la balanza. Pesamos 76 kilos los dos, así que muy contento, ¿no? Cumpliendo con la categoría cómodamente, así que ahora a esperar descansando la pelea de mañana. ¿Cómo te has preparado para este momento? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, después de mi última pelea, tuve bastante tiempo para entrenar, así que hace un mes y pico que nos dijeron de esta pelea. Así que, bueno, hemos estado aguanteando con los chicos del Club Ministerio, con Jairo, con Ulisse, con Pancho, con Jesús, con todo. La verdad que nos damos una mano entre todos. Tenemos un lindo equipo, ¿no? Y bastante variado en el tema de las categorías. También está Totti, que se incorporó hace poco, así que la verdad que estamos bien preparados todos. ¿Qué podés decir de tu rival y, bueno, las características del mismo? Bueno, si bien ya peleamos una vez y me alcé con el triunfo yo, esto es una pelea distinta. Sé que es un boxeador muy difícil, me lleva una distancia de brazo importante. También la altura de él es mayor, así que, bueno, sabemos que tenemos que salir con precaución y a tratar de hacer... Muchas gracias a usted.